¡Suscríbete al canal! Para tener un equipo lo más competitivo posible. Fíjense en esta manera de jugar, porque hoy posiblemente se cambien. Esta manera del 3 centrales con 2 carrileros, 2 en el centro del campo, fue lo que plantó Calleja ante el Atleti. No le dio para ganar, perdió 1-0. Pero es cierto que dentro de las estadísticas se reflejan muchos tiros. Es decir, esta a la vez no tiene suerte de cara a portería rival, pero no porque no lo intente y sobre todo no porque no llegue. Acciones a balón parado es lo que le ha dado rédito, pero aún así es un equipo que intenta plasmar un juego desde el control. Y no lo está consiguiendo, el propio técnico lo decía y seguramente hoy cambie en el centro del campo. Banda izquierda. Después veremos cómo ante el Atlético de Madrid fue la banda derecha, pero sobre todo los dos perfiles, los dos carrileros. Juegue quien juegue, pero sobre todo con Duarte en banda izquierda, el andaluz, que da muchísima profundidad. Eso permite que por dentro, sobre todo cuando tenían tres centrales, estuviesen más arropaditos en fase defensiva. Contra el Atlético de Madrid, una de las sorpresas de esta temporada. Ese 1-0 con gol de ABP de la Guardia que lo mantuvo durante todo el encuentro. Mismos sistemas, mismos protagonistas. Fíjense que ahí incluido el andaluz Luis Rioja trabajando hacia atrás, trabajando en bloque, trabajando defensivamente. Con unos picos de posesión del Atlético de Madrid del 71%. Son números interesantes de cómo este Alavet pudo mantener esa ventaja. Por ello, si hoy se ponen por delante en el marcador, que no nos extrañe ver un bloque bajo bien trabajado para evitar las acometidas verde y blanca. Llama la atención también en este encuentro cómo ese triángulo defensivo, no juega Mamadou por delante, pero los dos centrales aguerridos, potentes con el juego aéreo, sobre todo la Guardia, y de nuevo las bandas, tanto en izquierda como por derecha, nombres propios. Interesante, dentro de las estadísticas, la Guardia y Duarte. Yo creo que cualquier espectador que siga el Día del Betis de hace ya varias temporadas siempre salen aquí, porque estadísticamente, tanto en pases, en recuperaciones, en este caso incluidos en los goles, pues tienen su espacio. Y decíamos un nombre propio, bueno, Toni Moya, igual que podíamos sacar a Pellistri o a cualquier otro. Sergio, el director deportivo, cada temporada tira de inventiva, tira de agenda para reconstruir el equipo. Este chico ya ha debutado con Simeone.